Música Era una persona muy entrañable, era muy amigo de sus amigos, en cualquier momento que lo llamaban lo tenías ahí, y de hecho nos inculcó eso, de ser un poco como él. Yo lo conocí y creo que es un hombre querido por todos los alcañizanos y un buen alcalde, y bueno, cada uno ha puesto su granito de arena para que esto esté aquí. Vengo fundamentalmente a despedir a un amigo, a una persona que he respetado siempre, que he querido a él y a su familia. José María Pascual fue un alcalde muchos años y era un alcalde para todo el pueblo, para todo el pueblo, no como ahora los políticos, pues ya sabes cómo está hoy el sistema. Él siempre la responsabilidad, entendía que era la responsabilidad máxima y última, era de él, y nunca jamás a ningún concejal, en los múltiples años que estuve yo de concejal con él, nunca descargó su responsabilidad sobre segundas personas o sobre terceras personas. O sea, por eso digo que eso demuestra la forma de ser del talante de José María como persona. Un hombre buen achón, un hombre que si te podía hacer un favor te lo hacía, y una persona de muy buen carácter, muy dialogante, una persona muy amable. Se ha ido un buen político, un ejemplo de lo que debe ser un político, estar pisando la calle, ver los problemas de los ciudadanos, ser dialogante con todo el mundo, llegar a acuerdos con todos los grupos políticos para hacerlo mejor por su ciudad, por su provincia, que es lo que él hizo. Una buena persona, ayudaba todo el que podía, y además ha hecho muchas cosas por el calle. Creo que era muy difícil encontrar una persona que se llevara para el Consomería Pascual. Con todo el mundo se llevaba bien, con todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, y además, sobre todo, como digo, tenía una gran capacidad intelectual y siempre se aprendía hablando con él. A mí lo que me queda es ese recuerdo de una persona con la que podías hablar siempre, entenderte bien, y con todo el mundo. José María ha sido una persona importantísima, no solo para el Cañiz, sino para Aragón. Yo lo quiero, no puedo decir que le he querido, lo quiero mucho. Un hombre tratable, un hombre amable. Lo cierto es que ha estado siempre en muchos debates, no debates, sino muchas charlas con gentes que pertenecen a distintas asociaciones, y normalmente siempre ha tratado de llegar siempre a algún acuerdo. Yo que fui al bautizo y lo quería mucho. Muy buena, era muy buena persona y un buen político. Y hoy, en primer lugar, he venido a despedir al amigo. Lo de compañero de aventura política y de gestión política, lo pondría en segundo lugar. Yo tenía un cariño muy especial. Fue una gran persona y, bueno, pues muy amigo de todos, y que es una prioridad muy grande para el Cañiz. Y que, otra cosa, que si todos los políticos que hay hoy en España hubieran sido como él, en España no hubiéramos estado en la crisis como hemos estado. Guardo un recuerdo muy entrañable de él. Creo que fue un hombre muy especial, un hombre extraordinario. Un hombre que fue capaz de aprovechar lo bueno que teníamos los jóvenes de Alcañiz, de todos los colores y de todas las ideologías. Siempre preocupado por la juventud y preocupado por su pueblo, por Alcañiz. ¡Gracias!